¡Suscríbete al canal! 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 inglés, que sabe inglés en el estado de Kent, esto es en Inglaterra, un señor llamado Walter Arnold fue la primera persona multada por exceso de velocidad en la historia iba a 13 kilómetros por hora en un carruaje usted imagina a 13 kilómetros por hora el límite permitido de velocidad era de 3.2 kilómetros por hora más rápido en bicicleta hay unos que en exceso de velocidad 13 kilómetros por hora este es triste en 1986 en Cabo Cañaveral el 28 de enero en Florida el transbordador espacial Challenger explotó poco después de despegar los siete astronautas que lo tripulaban fallecieron bueno ahí tienen señores efemérides 28 de enero Luis Alirio muchísimas gracias vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy cómo afectan los medicamentos al organismo para esto tenemos a Lineth Alarcón médica especialista en toxicología clínica ella es médica de la clínica de la universidad de antioquia asesora de telesalud cimiento universidad de antioquia coordinadora del programa de toxicología de la universidad de antioquia pero además me contaba ahora que ha trabajado en charlas hablando de todo este tema con mujeres desde Caldas a todas las personas de Caldas de Medellín y de otros lugares que están también en nuestra sintonía porque este programa no es solamente para Medellín les enviamos un gran saludo y bueno entonces se unen acá a nuestro programa doctora muy buenas tardes pariweleando con vos muy buenas tardes Natalia muy buenas tardes a todos los televidentes muy contenta de empezar este año acá en Telemedellín y pues vamos a ver cómo pariweleamos hoy cómo pariweleamos hoy con un tema preocupante a mí me preocupa ese tema sí, claro que sí mire sé de muchas personas que inmediatamente reciben la fórmula la receta lo que el médico les dice usted tiene esto y esto vamos a trabajarlo con estos medicamentos tómese tanto van y buscan en Google en Wikipedia y eso hace que decidan si se las toman o no sí lastimosamente los pacientes consideran que de pronto el internet puede facilitarles es como una necesidad intrínseca que tiene la persona de tener control sobre su salud entonces esa necesidad hace que a veces cometan errores e imprudencias bueno y hablamos de medicamentos que son prescritos pero también hay muchas personas que están yendo a las farmacias y se están automedicando entonces ¿por qué no hablamos un poquito como de esta alerta que también les tenemos que dar hoy en Pariweleando con vos? perfecto bueno con relación a la automedicación nosotros obviamente cuando se acerca a una farmacia digamos que el farmacéutico el químico farmacéutico está entrenado en saber todo sobre los medicamentos pero no sabe recetar porque esa no es su función entonces cuando nosotros vamos lo estamos poniendo como en un peligro a él también un peligro de hecho legal porque la única persona digamos que los únicos profesionales que están autorizados para recetar la receta médica son odontólogos y médicos bueno pero venga los medicamentos suelen tener efectos secundarios no sé cómo se llaman realmente distintos a lo para lo que fueron formulados o sea yo tengo un dolor de cabeza tremendo una migraña fregadísima y me mandan unos medicamentos pero resulta que me dañan el hígado lo afectan o los riñones entonces uno qué hace ahí mire por eso es que se busca en internet y a veces wikipedia trae buena información sobre eso entonces uno dice y entonces me quito el dolor de cabeza pero daño los riñones qué hacer entonces frente a esa bueno es muy importante lo que acabas de decir Luis Alir mira con relación a los medicamentos hay dos cosas que hay que tener en cuenta una cosa son los efectos secundarios cierto que son esos efectos que uno ya se sabe que pueden pasar y uno se los informa muchas veces al paciente y la mayoría de los pacientes lo conocen y otros son los eventos adversos hay muchos eventos adversos que uno no sabe qué es lo que va a pasar o sea muchas veces ni siquiera el médico esos se llaman idiosincráticos o sea que a la persona le podían pasar y a nadie en el mundo por ejemplo le había pasado entonces a vos te podría suceder algo así pero hay unos que son conocidos y uno los puede evitar ¿cómo los evitan? pues una de las primeras premisas es ¿quién te recetó el medicamento? ¿fue la vecina? ¿fue la prima? ¿o fue el médico? ¿y para qué te lo recetó? ¿y por cuánto tiempo? que eso también es importante bueno lo seguimos invitando a llamar a nuestra línea telefónica 268-6033 estamos hablando de cómo los medicamentos interactúan en nuestro organismo y yo me quiero oír como cuando estudiábamos ciencias naturales ¿por qué no nos explica un poquito? uno se toma la pastilla el medicamento ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿qué es lo que pasa en el intestino? ¿cómo se absorbe un poquito de esas ciencias que de pronto nos pueden ayudar a entender cómo es que funciona el medicamento? ¿cómo se absorbe y cómo de pronto no se absorbe? bueno a mí me encanta ese tema porque eso se llama la farmacocinética es muy sencillo cinética quiere decir movimiento entonces y habla de viaje entonces es el viaje que hace el medicamento por mi cuerpo ¿cómo el medicamento viaja? entonces el medicamento primero se tiene que liberar ¿en dónde? depende si yo me lo estoy tomando por la boca ¿dónde se va a liberar en la boca? si me lo estoy tomando si me lo estoy inyectando entonces se va a liberar en la sangre si me lo estoy inyectando en el músculo se va a liberar en el músculo entonces esa es la primer paso liberación segundo paso absorción depende de dónde está la absorción no es lo mismo la absorción por el recto la absorción por la vagina o la absorción en el estómago ¿cierto? es distinto lo tercero la distribución después de que se absorbió ¿cómo se va a repartir por todo mi cuerpo? entonces la manera de repartirse va a depender de características propias del medicamento y también de unas del paciente si estoy embarazada si soy muy gordito o si soy flaquito o si soy grande o si soy chiquito o si soy de raza negra o si soy caucásico o si soy indígena también la distribución es distinta y lo otro sigue el metabolismo ¿cómo mi cuerpo va a recibir el medicamento? y finalmente todo lo que entra tiene que salir la eliminación entonces esos son los pasos que hace un medicamento yo lo llamo cuando le enseño a mis estudiantes les explico es como un viaje imagínate el viaje desde que salgo desde que arranco como es la carretera y como llego hasta el final eso va a depender mucho de la persona ya otra cosa es como actúa el medicamento eso es otra historia bueno aquí estamos hablando entonces de como funcionan los medicamentos en nuestro organismo de pronto usted está tomando alguna medicina y está reaccionando entonces esta es su oportunidad para que hable con la toxicóloga toxicóloga Lineth Alarcón tenemos entonces una llamada muy buenas tardes muy buenas tardes doctora ¿cómo le va? muy bien a usted le regalo el doctor a Natalia usted me regala su nombre por favor es que estaba mirando la fórmula que tengo en la mano para hacerle rápido la pregunta pero no le hace que el doctor también te puede sentar a ti ¿cuál es su nombre por favor? mi nombre es Pedro Lineth Jiménez Castañeda ah don Pedro adelante con la pregunta para la doctora bueno resulta doctora que a mí un internista me dijo que debería de tomar carbamazotipina 200 para un dolor en la pierna de unos calambres resulta que yo me tomé ese medicamento y a los tres días empecé a sentir unos escalofríos y un temor de una crisis de nervios una cosa y yo dije que eso era precisamente que tenía que ser de lo último que me había tomado y que era ese medicamento entonces volvieron de otro médico y el otro médico me dijo no y como hicieron para mandarle ese medicamento a usted tomándose las otras pastillas que se está tomando o sea porque esa inconsistencia entre los médicos de no tener como conocimiento de que de qué medicamento de pronto me puede caer mal si me estoy tomando otras o ocho o nueve pastillas más que me tomo yo porque me dio un infarto y un paro perfecto le voy a pedir un momentico don pedro muchísimas gracias por su llamada le vamos a responder después de este corte de mensajes institucionales y ya volvemos en un minutico a Parigüeleando con vos estás viendo Parigüeleando con vos ¿cómo afectan los medicamentos a nuestro organismo? ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos primera emisión de 2019 hoy 28 de enero desea tinto doctora ay si que si quiere tinto ay si que rico usted pues para que le pregunto no a mi no me pregunto vamos a ver si dejó algo no hay todavía muchísimo estábamos ahorita con don Pedro desde Sabaneta le había hecho una pregunta a nuestra toxicóloga del día de hoy entonces ahora si le puede responder por favor y recordemos que él estaba diciendo que él estaba tomando más o menos ocho medicamentos entonces veamos la importancia don Pedro muy buenas tardes bueno lo primero es que la carbamazepina es un medicamento que efectivamente es para lo que el internista inicialmente se lo ordenó lo que pasa es que obviamente es un medicamento que es un anticonvulsivante que tiene digamos como muchas interacciones con los otros que usted toma usted es un paciente polimedicado que quiere decir eso que toma más de cinco medicamentos cuando uno toma más de cinco medicamentos pues existen muchos riesgos de que alguno de esos medicamentos se cruce con el otro y produzca efectos adversos como lo que usted presentó la sensación de mareo y la crisis de pánico no se preocupe cuando eso sucede usted consulta y se hace el retiro del medicamento que no está indicado pero para lo que se lo había mandado el doctor que era para ese dolor en las piernas estaba plenamente indicado obviamente en lo posible nosotros tratamos siempre de que si el paciente no lo tolera bien o no digamos que no combina con los que tiene propiamente evitamos hacerlo pero venga a ver entonces lo que a él le pasó es porque es polimedicado polimedicado y él pero entonces el médico debe ya saber eso claro que sí es un concepto digamos que es más nuevo ese concepto de polimedicación es un concepto más reciente desde la farmacología donde dice bueno si tú tienes más de cinco medicamentos hay que tener más cuidado en cada nuevo medicamento que adiciono porque tengo más riesgo de tener cruces o interacciones con ellos por eso pero entonces en este caso sería que el médico no sabía que no, no, no claro que este estaba indicado no es que si usted tiene más de cinco medicamentos no le pueden poner más no se le pone pero con digamos con cierta restricción y con cierto cuidado pero igual mire lo que le pasó pero a él paciente pero a muchos pacientes les mejora mucho el dolor en las piernas entonces digamos que uno sopesa beneficio entonces lo primero que hace es intentarlo pero entonces ahí sí está la dificultad porque entonces ¿cómo hago yo para saber a este paciente le va a pasar esto o no? no, son probabilidades nosotros trabajamos con probabilidades la probabilidad de que un paciente te haga una reacción adversa no, para ciertos medicamentos no es tan alta como el beneficio si tú tienes un dolor que no te deja vivir un dolor que las piernas todos los días entonces obviamente lo que tú deseas es que ese dolor se mejore para el paciente y la carbamazepina funciona como un modulador del dolor entonces no produce adicción y es una buena opción es que usted dice una cosa es que yo sea flaco otra que sea gordo otra que sea blanco otra que sea negro bajito chiquito grandote los médicos miran eso sí, claro claro que sí y aquí yo creo que el primer mensaje el más importante para nuestros televidentes es cuando visitamos al médico le tenemos que decir todos los medicamentos que estamos tomando incluso si son naturales si son goticas cualquier cosa que estemos usando para que él tenga en cuenta y nos pueda hacer una buena prescripción tenemos otra llamada desde la aurora a Icardo Agudelo muy buenas tardes Pari muchas gracias por la atención prestada eso es la misma pregunta casi que la del señor yo sufro de la próstata del EPO de cardiopatía o sea me mandan por ahí unos nueve medicamentos y también el medicamento de la de la transusolina con el lomiocas que es para la próstata me hace daño con la quitiapina para dormir porque me da rascadera en la cabeza me dan ganas como de de pegarme en las paredes y toda esa cosa mi pregunta es esta ¿por qué el medicamento antes de mandarle eso a uno no abrigo en internet ¿qué efectos secundarios puede tener el medicamento que le va a mandar a uno sino que se lo manda así que por así y luego uno tiene que ir y decirle lo que le está pasando es lo que dice el señor que dirige lo de Pari Hueliando con Boste lo que le dice a usted las mismas casi que las mismas preguntas mías esa es la pregunta muchas gracias muy buenas tardes y espero su respuesta don Aicardo muchísimas gracias por Pari Beliar con nosotros doctora bueno la primera digamos la primera respuesta es frente a buscar en internet lo primero es que la información en internet es una información que se llama nosotros la llamamos literatura gris ¿qué quiere decir eso? que ahí hay muchas cosas que son ciertas y otras que no son ciertas nosotros no buscamos abiertamente en la internet los médicos leemos digamos de textos de revistas de algunas páginas que son muy serias la FDA por ejemplo tiene una página para la gente también para los médicos el INVIMA de páginas muy serias donde están relacionados como los eventos adversos o los eventos secundarios que producen los medicamentos entonces frente a lo que nos dice don Ricardo realmente no quiere decir que los médicos no sepan que eso puede pasar lo que pasa es que nosotros tratamos o sea el paciente consulta por cinco síntomas seis, siete síntomas entonces obviamente se trata de dar solución a la mayoría de los síntomas entre más conocimiento tiene el médico de cómo se maneja cada síntoma entonces en ese caso se utilizan los mejores medicamentos cuando el paciente presenta alguna molestia que le duele la cabeza que este medicamento simplemente se consulta y se empieza a hacer una regulación de cuáles son los medicamentos los medicamentos que están digamos a la venta libre los medicamentos comerciales por lo menos tienen muchísimos estudios entonces no es que estemos como ensayando o inventando realmente están muy estudiados don Ricardo decía algo como pues que le rasca mucho la cabeza cuando ahí está cuando ahí está este efecto secundario uno debe suspender la medicina bueno no todas las personas van a tener el acceso de llamar al médico de ponerle un mensaje entonces les toca esperar dos meses tres meses entonces ¿qué debe hacer cuando hay una reacción? bueno entonces frente a una reacción adversa lo primero es mirar si realmente es un medicamento ¿qué sucede? muchas veces las personas digamos que todo se lo achacan al medicamento resulta que la persona tiene caspa la persona tiene una alergia tiene una dermatitis seborreica entonces puede haberse exacerbado la persona comió una comida que probablemente es alergénica y no lo sabía y genera un brote entonces no siempre son un montón de cosas que pueden hacer digamos unión y generar síntomas entonces lo primero es qué tan intenso es el síntoma porque si la persona no duerme nada y toma un medicamento tiene una enfermedad psiquiatrica y toma un medicamento pero lo único que le da es un brote o le pica la cabeza entonces hay que tratar de buscar el mejor medicamento para esa situación que él tiene que es más grave o tratar de cambiarlo siempre y cuando yo pueda saber si fue el medicamento el que le produjo esa digamos esa pequeña o lo que nosotros llamamos prurito en la cabeza antes de continuar va alguna pequeña aclaración Donaicardo de pronto pensaba en que yo dirijo el programa y no para muchos televidentes pueden tener esa confusión un poco la verdad es que yo no soy el director la directora se llama Diana Montoya a mí aquí aquí no mando me mandan vea ahora que menciona usted las pastillas para dormir pienso yo en un montón de mitos que hay sobre las pastillas en general pero hablemos de las de dormir hay pastillas de toda clase para dormir y para personas de edad que de pronto no concilian el sueño ahí hay como una revoltura maluca cuente lo primero es el adecuado diagnóstico del insomnio porque entonces la gente llega se toma una Coca-Cola bueno se toma un montón de bebidas energizantes en la noche toma el cafecito a las 7 de la noche todo el día está estresado se acuesta con el trabajo en la cabeza con el televisor en la pieza con el piloto el celular él pone a cargar el celular y espera a dormir espera que va a dormir muy bien obviamente el insomnio es una enfermedad que cada vez ha ido aumentando más es una enfermedad de la era industrial del estilo de vida que tenemos entonces queremos dormirnos ya y queremos dormirnos ya sin hacer nada para como unos rituales de sueño todo el mundo tenía había gente que se peinaba el cabello otras personas se leían un libro agradable pero no terminan apagan el celular y quieren después de ver una noticia de no sé cuántos asesinatos una película o una serie de zombies y luego quieren dormirse y eso les bloquea el sueño y luego van donde el médico y dice deme una pastilla ya porque uno siempre lo primero que tiene que hacer para mejorar el sueño está demostrado científicamente que son los hábitos o la higiene del sueño eso es lo primero de último viene el medicamento porque efectivamente como vos lo estás diciendo total razón los medicamentos para el sueño pueden traer a acarrear muchos problemas entonces en lo posible los evitamos primero está la higiene del sueño segundo terapia psicológica para ver por qué no estás durmiendo tenés un problema una depresión qué problema o qué dificultad estás teniendo tenés alguna otra situación y finalmente por último medicamentos estamos parihueliando con la toxicóloga Lineth Alarcón estamos hablando de cómo los medicamentos funcionan en nuestro organismo los invitamos para que nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033 y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Parihueliando con Vos Toda historia tiene un comienzo Hace 15 años llegamos aquí hoy avanzamos con pie firme al punto más alto bienvenidos a la torre estrella estoy preparándome para progresar para decirle al mundo que soy capaz porque aquí descubrí que puedo reinventarme porque sé que puedo llegar muy lejos soy Robert Ronald Guamán Parra soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico como centro de rehabilitación inclusiva brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad Gobierno de Colombia esta entrevista tan extraña los jóvenes de Medellín los líderes de la ciudad comparten un espacio en nuestro canal no te pierdas Proyector todos los martes a las 6 y 30 de la tarde telemedicina siempre con vos estás viendo Pariwelleando con vos ¿Cómo afectan los medicamentos nuestro organismo? De eso estamos conversando aquí esta tarde en Pariwelleando con vos y vamos a Itagüí Teresa Vélez Teresa buenas tardes buenas tardes amores ¿Cómo están? Bien ¿Y usted amor? Bien ¿Y usted amor? Vea como vino Luis feliz de escucharlos y de verlos Amor vea una preguntita para la doctora Adelante gracias mi amor yo soy una señora de 69 años tomo la tiroides a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana me tomo 6 pastillas juntas el calcio la de la presión para los clitiserios todo el malo o ok por la noche me tomo la de la presión también entonces esa era mi pregunta yo les escucho por el televisor porque le mermé y me da tiempo de ponerle volumen si me hace el favor y los felicito por el programa Dios los bendiga a usted también muchas gracias doña Teresa Vélez en Itagüí bueno doña Teresa un saludo muy buenas tardes bueno lo primero es a qué hora desayuna recuerde que la pastilla de la tiroides que es la leotiroxina la debe tomar una hora antes del desayuno y solo con agua no con trago ni con tinto ni con ninguna otra bebida luego desayuna y puede tomar algunas de las pastillas me dice que está tomando seis hay que analizar de esas seis cuál puede repartir durante el día porque imagínese esas seis todas mezcladitas va a haber dificultad de pronto para la absorción entonces tiene que analizar si de pronto el calcio se lo puede tomar al mediodía o si puede repartirlas en otro horario según como se lo haya dicho el médico inicialmente porque obviamente sí efectivamente no es que sea malo pero obviamente vamos a disminuir la absorción adecuada de esos seis medicamentos yo le decía que nuestros televidentes son hermosos vea hasta mis amores así es que nos dicen y por eso nos da tantas ganas de parihueliar con vos todos los días y de estar bien bien conectados desde nuestro canal hay algo se nos está pasando el tiempo muy rápido y quisiera que dejáramos como algo claro para todos si es que medicamentos no se pueden combinar que dejemos de pronto esto para que lo tengamos como bien estemos bien tranquilos hay veces las mamás empezamos a combinar dolex con otra cosa para los niños entonces algo sencillo no muy médico pero que empecemos a entender por qué usted me decía ahorita hay familias de medicamentos que no se pueden combinar bueno entonces lo más importante es la combinación con los alimentos es lo primero que hay que tener en cuenta entonces si a ustedes dicen es en ayunas ayunas no es que yo me la tomo y tengo el desayuno servido en la mesa no ayunas es que yo me lo tomo y espero una hora cierto por lo menos una hora segundo con qué bebida debo tomarme los medicamentos siempre con agua hay muy poquitos medicamentos que se pueden tomar con tinto entre esos los analgésicos cierto como el acetaminofén y el ibuprofeno que pueden tomarse con tinto porque aceleran digamos la absorción lo siguiente nunca con leche nunca con alcohol nunca con cerveza cierto nunca se deben mezclar y las familias de los medicamentos de lo que estuvimos hablando ahorita sobre las familias de medicamentos tiene que ver sobre todo que hay que tener en cuenta es que los medicamentos así son como primitos y ellos en lo posible si yo soy alerico a uno pues en lo posible debo evitar el consumo de el otro que pertenece a la misma familia porque probablemente también voy a hacer una reacción alérgica en cuanto a la combinación de los medicamentos que no se deben digamos consumir juntos específicamente son muy pocos los que no se pueden consumir juntos realmente el problema no es por un medicamento u otro sino que tiene que ver más con las horas de los medicamentos hay medicamentos que se deben tomar por la noche ¿por qué solo por la noche? porque a esa hora es que debe ser entonces cuando le dicen por la noche yo me lo tomé por la mañana no por la noche ¿por qué? porque a esa hora es la necesidad por ejemplo para el colesterol el tratamiento y los medicamentos para el colesterol se toman en la noche la leotiroxina los medicamentos para la presión casi todos se toman en ayunas en la mañana algunos medicamentos como ibuprofeno que son digamos la aspirina sobre las comidas para que no caigan tan mal entonces lo más importante es como tener como una claridad entre las comidas la mayoría de los médicos les explican pero a veces cuando vamos a la consulta estamos muy contenticos conversando mucho aquí con el otro mirando el celular y no escuchamos lo que el médico nos dice frente a eso la pregunta es uno que defensas tiene que protección tiene uno como paciente frente a eso simplemente seguir la prescripción del médico es decir el médico no se equivoca bueno esa pregunta digamos que que debemos hacer lo primero que debemos hacer es obviamente disminuir todos los riesgos el riesgo o sea como la falta de riesgo que no haya riesgo absoluto eso no existe ¿cierto? siempre estamos incurriendo riesgos de hecho hasta el agua en exceso puede generarme eventos adversos si yo me tomo siete litros de agua ya yo puedo hacer una arritmia cardíaca y me puedo morir entonces no existe nada que sea inocuo ¿cierto? entonces lo primero es pensar en eso lo segundo es que yo como los disminuyo voy donde asisto donde mi médico consulto por una tratando de precisar el síntoma o sea como tratar de decir bien porque la gente a veces da muchas vueltas sobre el síntoma trato de ir por el síntoma que más me molesta me hacen un diagnóstico me ordenan un tratamiento donde compro donde reclamo el medicamento si es que me lo dan digamos por alguna seguridad social entonces porque eso es muy importante donde obtengo el medicamento si es una farmacia certificada o si yo digamos reutilizo el de algún familiar lo otro como almaceno los medicamentos si yo los pongo ahí en la cocina todo el día que las temperaturas de la cocina cambian entonces yo pongo a pitar los frijoles entonces o los pongo en el baño que es húmedo o los pongo al sol donde entra el sol sobre el comedor entonces en un lugar seco fresco bien marcados los saco todos los medicamentos y los echo en un pastillero y luego ni siquiera sé este cuál es entonces me tomo la de por la mañana en la noche la de la noche en la mañana porque las saco de sus empaques muchos de esos empaques son protectores no sé si han visto unos empaques que son como de aluminio completos para evitar que la luz se degradan de la luz entonces eso es otro que me disminuye los riesgos tenerlos bien almacenados que los niños no se acerquen a ellos que también es súper importante finalmente tomármelo a la hora que es tomármelo con agua y si así a pesar de todo eso tengo un evento adverso entonces consultar también ahorita más adelante podemos hablar sobre algunas líneas de servicio de servicio a la comunidad donde pueden llamar a hacer este tipo de preguntas y se pueden y que son de manera gratuita entonces para que el tratamiento médico sea más certero hable muy bien con su médico y explíquenle muy bien qué es lo que está sintiendo y qué otros medicamentos está tomando y pregúntele qué alimentos puede comer qué alimentos no debe comer cómo se debe mezclar todo tenemos otra llamada desde el estadio Nelly Gómez muy buenas tardes Pari Beleando con vos buenas tardes cómo están muy bien ¿y usted? bien, muchas gracias para solicitarlos por el programa y hacerle una preguntita a la doctora claro que sí adelante Nelly bueno doctora yo tuve un evento de arritmia cardíaca y cuando salí pues del evento me formularon warfarina que es un anticoagulante esto me lo mandó el cardiólogo el cardiólogo pasados más o menos cinco meses de estar anticoagulada con este medicamento warfarina tuve cita con el electrofisiólogo cuando el electrofisiólogo supo que sólo había tenido un evento de arritmia me dijo ¿por qué te mandaron anticoagular todo este tiempo por un solo evento de arritmia? pues yo dije no sé el cardiólogo fue el que me mandó todo pues estar así este tiempo no tengo idea y me dijo no me vas a suspender inmediatamente la warfarina no vas a volverla a tomar entonces doctora ¿cuál es mi pregunta? yo quedé confundida porque dije yo pues entonces es la palabra del cardiólogo y la palabra del electrofisiólogo aquí ¿qué decisión tomar yo? estuve muy angustiada para tomar la decisión finalmente tomé la decisión del electrofisiólogo y no seguí anticoagulada y hasta el momento gracias a Dios no he vuelto a tener ningún evento de arritmia pero sí quisiera como que me dijera en este caso uno qué decisión tomar muchas gracias por la respuesta doña Nelly muchísimas gracias a usted por paribolear con nosotros y lo que usted dice nos pasa a muchos a veces consultamos en un lado nos dicen algo reaccionamos a este medicamento el otro médico nos dice otra cosa y no sabemos qué hacer toxicóloga bueno frente doña Nelly a esta decisión estuvo muy bien que hubiera escuchado la decisión del electrofisiólogo digamos que en la medicina existen como unas jerarquías de estudio o sea un tiempo de estudio para cada especialidad el electrofisiólogo es cardiólogo y luego electrofisiólogo o sea el electrofisiólogo estudió medicina luego medicina interna luego cardiología y luego electrofisiología es digamos la última persona o sea la que más sabe de arritmias entonces de pronto el cardiólogo tenía un concepto no quiere decir que el concepto estaba errado lo estaba haciendo por protección para evitar que ella hiciera un derrame cerebral un infarto cerebral entonces la anticoaguló y ya luego la mandó del electrofisiólogo que es más especializado que es quien finalmente toma la decisión entonces a uno le puede pasar que uno el médico general le dice una cosa y va donde el internista y el internista le dice otra a quien le creo al último y al más especializado es lo mismo como cuando usted va a cualquier tipo de otra situación usted va donde un mecánico entonces usted le dice ah vaya donde el de la esquina no pero el mejor es el de tal parte cuando usted va donde ese mejor le dice no usted no tenía aquí ningún problema ¿por qué? porque tiene más experiencia más estudio más conocimiento no quiere decir que esté mal sino que está más profundo su conocimiento mire mencionaba ahora que hay muchos mitos en torno del hecho de de tomar medicamentos los antibióticos hablemos de eso que el antibiótico esto que aquello que si se toma un trago que si no se lo toma a la hora que es que se tiene que tomar todo lo que le mandaron que no son dos o tres ¿cómo es la cosa con el antibiótico? bueno lo primero es el diagnóstico del antibiótico la utilización del antibiótico tiene que ver cuando yo tengo una infección bacteriana la mayoría de nuestras infecciones no son por bacterias sino por virus entonces ¿me sirve el antibiótico cuando tengo un virus? pues no me sirve un antibiótico es la primera situación segundo no me automedico antibióticos ni tampoco lo voy a mis niños antibióticos ¿por qué? porque los antibióticos lo que hacen es barrer bacterias buenas que a veces nosotros tenemos entonces si yo no lo necesito lo que me estoy haciendo es un mal ¿cierto? nosotros tenemos muchas bacterias que viven con nosotros que son adecuadas entonces eso es lo segundo si yo lo tengo es un virus entonces ¿para qué? un antibiótico a las mamás a veces les encanta ir a decir al pediatra y por favor mándenmele un antibiótico al niño que yo lo veo muy mal no fiebre virus no quiere decir que necesite antibiótico lo tercero lo que me dices ay por cuánto tiempo no sé qué tiempo completo hay un estudio muy bonito donde dice que los ingleses prácticamente en un 90% se toman toda la caja pero que los latinoamericanos solo en un 28% o sea somos desjuiciaditos ya por principio no nos la tomamos completa ¿qué pasa cuando yo no me tomo el antibiótico completo? que luego voy a generar resistencia ¿de qué? resistencia ¿qué es la resistencia? que esas bacterias ya luego no les va a servir ningún antibiótico y el problema no es solo para mí imagínense que es un problema de salud pública es social si yo hago resistencia yo le transmito a mi hijo genéticamente la resistencia y fuera de eso se la puedo transmitir a otras personas en mi comunidad hacia adelante entonces los antibióticos si me lo mandaron me lo tomo completico en el horario que es y el número de tabletas que es aunque nos dé mucha pereza y estemos muy aliviados ¿y las otras? y las otras esperen un momentico porque yo creo que ya nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales espero que no se nos quede por ahí este mensaje los antibióticos se deben terminar si no generamos resistencia nos afecta a nosotros pero también va a afectar a nuestra familia y a nuestro medio ambiente por ejemplo a los niños en los colegios va a afectar a otros niños entonces tómense muy bien los antibióticos estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos esto es pariweleando con vos y esta tarde hablando sobre los medicamentos mitos realidades cuidados prevenciones en fin todo lo que es bueno saber o necesario saber en materia de medicamentos vamos a Manrique allá está Estela Sosa Estela buenas tardes buenas tardes quiero felicitarlos a ustedes por este maravilloso programa ya que a través de nos encontramos con tantas dudas a través de nuestras enfermedades y quiero agradecerle a la doctora de todo corazón por acompañarnos en este camino la pregunta mía es lo que pasa es que yo soy diabética tomo meformina y también tengo resulté con un problema en el páncreas donde tengo que es que pancreatitis crónica de eso tomo unas pastillas que se llaman pancreatina 50 mil miligramos cada pastilla entonces el gastroenterólogo me dice que estos son enzimas pero a mí siempre me queda la duda de que como es tan fuerte yo digo que que vendrá después de unos años porque ya tengo que tomarla de por vida con referencia a esto porque como me dicen que la meformina afecta los riñones al transcurrir de los años entonces eso como lo confunde a uno todo te agradezco mucho por la atención bueno doña Estela muchas gracias doña Estela muchas gracias y mi querida pues por esos buenos deseos que me da lo primero que le digo es que la pancreatitis efectivamente es una disminución de la producción de las enzimas normales para una digestión adecuada lo que le están dando a usted la pancreatina está reemplazando la pancreatina que usted no está produciendo entonces no se angustie esa pancreatina como usted ya no está produciendo bien ahí es lo que le están dando es como algo para ayudarle a que digiera bien la meformina todo lo contrario la meformina le previene el daño renal porque la meformina lo que hace es mejorar el azúcar que usted tiene en la sangre para que no le dañe el riñón lo que daña el riñón no es la meformina sino la diabetes mal controlada entonces no se angustie sígase tomando bien juicios a sus medicamentos ya sabe que si come comidas muy pesadas o muy llenas de grasa y eso le van a caer mal porque no tiene casi enzimas entonces coma más suavecito con menos fritos hay algo que no quisiera olvidar y ya estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa a uno le mandan un tratamiento cuando está enfermo entonces son muchos medicamentos cinco o seis pastillas y entonces empieza el estómago eso no es un efecto secundario empieza a dar a uno gastritis por tantas pastillas entonces qué hacer o cómo tomarlos para que no se afecte tanto el estómago o se pierde el apetito o se pierde el apetito listo entonces obviamente uno tiene que tener en cuenta que eso va a pasar cierto que puede pasar que te pongas más maluco pero temporalmente de la parte del estómago cómo mejorar eso entonces como ya dijimos tomarlo siempre y cuando no tenga restricción de líquidos tomarlo con buen agua tomar las pastillas con buen agua tomarlas las que son lejos de los alimentos lejos y las que son con los alimentos con los alimentos que normalmente se lo escriben en la fórmula y lo siguiente comer más suavecito esos días entonces yo estoy bien enfermo me tomo un antibiótico y me voy a comer una hamburguesa llena de salsas entonces o como tomo mucho lácteos o consumo licor consumo alcohol entonces eso me va a empeorar la tolerancia a los medicamentos entonces esos días como las mamás son las que más saben esto dice vamos a comer suavecito una dieta suavecita sopitas menos fritos menos aliños y así yo voy a tolerar mejor los medicamentos si definitivamente no los tolero pues voy a mirar cuál es el que no tolero para que me los suspendan suele decirse suele decirse que los medicamentos químicos que le formulan a uno de los médicos traen muchos efectos secundarios y esto y que los medicamentos naturales o naturistas que llaman también no y que uno se los puede tomar a cualquier hora y todo esto ¿qué hay de cierto con eso? pues a veces esa medicina natural muchos acuden a ella y prefieren la prefieren por encima de los medicamentos tradicionales si que bueno que hiciste esa pregunta eso es una tendencia mundial como a preferir los medicamentos naturales lo que pasa es que nosotros lo primero que tenemos que saber que hay un mito muy grande el 60% de los medicamentos que nos tomamos en este momento son de origen natural ¿qué quiere decir? todos fueron una invención a través de algo natural la penicilina ¿de qué surgió? de un hongo los antibióticos la mayoría surgieron de hongos naturales que encontraron a partir de ellos los digamos que los desarrollaron para que fuera un medicamento por ejemplo el captopril que es tan famoso para la presión sale del veneno de serpiente jararaca del Brasil entonces tenemos unos mitos tenemos unos mitos frente a que los medicamentos naturales casi todo bien proviene de lo natural ¿qué pasa con los medicamentos o fitoterapia o que vienen de estos medicamentos a veces no tienen los suficientes estudios entonces yo puedo también incurrir en muchísimos riesgos y como les estaba diciendo ahora que es la frase de mi profesor es natural es un tigre y te devora nosotros tenemos que tener cuidado con los medicamentos naturales en el sentido de que si yo no tengo una buena indicación me puede dañar el hígado aquí la mayoría de los hígados que se han dañado digamos y que han requerido trasplante muchos han tenido que ver con daño por alcohol y segundo por hierbas hierbas que han sido mal utilizadas en grandes cantidades o sin ninguna indicación entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos si yo soy anticoagulado si yo tengo una enfermedad crónica grave si tengo problemas del leñón o del hígado yo no debo consumir este tipo de medicamentos naturales de hecho muchos no están bien regulados en el país y puede suceder que te tomes un medicamento que luego te produzca una intoxicación Lina rápidamente cuando tenemos un medicamento en nuestras manos y de pronto no es por prescripción hay algo que debamos revisar muy bien antes de tomarnos y lo otro es la línea que usted nos dice si hay alguna emergencia una línea telefónica que nos puede ayudar en cualquier momento bueno perfecto entonces lo primero es que cuando yo tengo un medicamento en mis manos lo primero que va a mirar es el vencimiento la fecha de vencimiento y adicionalmente el aspecto uno puede a veces ver que si así no esté vencido el medicamento si estuvo expuesto al sol es que diferentes pastillas tengan coloración distinta que aparezcan como si tuviera mo o si yo no tengo ni idea o perdí por ejemplo a veces corta la gente corta los blister y las deja la pastillita y ni siquiera sé qué medicamento es o sea ni siquiera puedo ver el nombre si yo no puedo ver qué tipo de medicamento es tampoco lo debo ingerir y dónde lo tuve y de dónde lo obtuve si yo lo compré o si me lo regalaron pero si no es fresco digamos o que yo no recuerdo cuándo lo compré más bien no lo tomo si un medicamento por ejemplo se vence ahorita el 28 de febrero dentro de un mes tiene unos días para uno podérselo tomar o el 28 de febrero es la fecha límite digamos que esa fecha no está tan clara así tan tácitamente pero la digamos que la manufacturadora o sea la la empresa farmacéutica que lo produce solamente te asegura estabilidad de ese medicamento hasta esa fecha de ahí para adelante como quien dice no respondo venga antes de irnos es verdad que el número de medicamentos determina la juventud o la vejez yo conozco viejitos que no toman nada si es verdad hay viejitos que no toman hay gente muy saludable que no tiene que ver con la edad cierto si para que vea o hay otros que están de 15 y toman muchos medicamentos de 15 pastillas diarias exacto no una última cosa se dice de los antibióticos que se los debe tomar todos los formulados los recetados y a la hora indicada con los otros medicamentos pasa lo mismo pasa lo mismo o sea uno al médico le dice uno cada 8 horas debe ser cada 8 horas cada 8 horas no cada 7 ni cada 8 y media en lo posible hay medicamentos por ejemplo hay un antibiótico que usted tiene que poner el reloj despertador a la madrugada porque dice cada 6 horas o sea que a las 12 si usted se lo empezó a las 3 a las 12 se lo tiene que tomar por ejemplo tiene que tomarse el medicamento a las 12 pero le dicen hay que hacer un promo hermano entonces no alcanzó a tomar el medicamento entonces que yo creo que como conclusión simplemente es de verdad seguir las indicaciones del médico confiar en el médico pues los médicos son seres humanos también se pueden equivocar pero entonces hay que decirles muy bien que es lo que tiene uno que otras cosas está tomando para poder ser más asertivo que otras conclusiones podemos tener bueno eso es muy importante lo que dijiste frente a los médicos los médicos son seres humanos y obviamente se pueden equivocar y también los pacientes tienen mucho conocimiento en qué sentido nadie se conoce a sí mismo más entonces si usted ve que ese medicamento no le está cayendo bien no si usted se siente mal no se lo tome y pida cita si usted ve que su hijo se brotó después de ese medicamento suspéndalo y consulte si usted ve que ese medicamento lo está poniendo como raro hablando bobadas o le está dando dolor de cabeza suspéndalo o sea no hay ningún problema obviamente trate de pedir la consulta cuanto antes para volver a iniciar el tratamiento y finalmente pues el teléfono que yo les quería comentar nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos un servicio gratuito para toda la comunidad en la cual nosotros ustedes pueden llamar al celular y ahorita digamos en el programa les vamos a dar el celular para que llamen 24 7 o sea cualquier hora cualquier día preguntar si tienen alguna duda sobre un medicamento el número es de nuevo el número es 300 303 cierto está ahí 80 00 80 00 303 80 00 la línea 100 para todo el mundo es una línea de salvavidas desde la Universidad Pública para todos y de pronto ya para terminar medicamentos y trago nada o solo los antibióticos bueno esa es la pregunta de todos los fines de semana los amigos hey Liner será que me puedo beber entonces pues yo le diría no no beba nunca pero lo que podemos hacer es que si hay medicamentos que son tóxicos mezclados con con alcohol algunos antiparasitarios y algunos antibióticos mezclados con alcohol son totalmente un veneno se convierten en un tóxico peligroso pero hay otros digamos que cuál es el problema disminuye la potencia y la eficacia del medicamento entonces en lo posible aguántese las ganas de la borracherita para otro día muy bien bien doctora Lined Alarcón muchas gracias por venir a Pariveliar con nosotros muchas gracias a ustedes por la invitación Natalia bueno a ustedes muchísimas gracias por Pariveliar con nosotros que rico estar con ustedes otra vez nos vemos mañana a las 4 de la tarde y ustedes entonces se quedan aquí en nuestro canal en Telemedellín siempre con vos